¡Wardos! Sean bienvenidos de vuelta al canal y estamos hoy en Paragon y... vamos con esta que quiero orito, todo el oro para mi vamos con Steel, primero nos damos el círculo porque nos va a servir más que el cuadrado al principio ya que Steel como tanque tiene que tanquear, o sea, su función tanque tanque support y necesitamos aguantar todo lo que podamos me puse la verde, o sea, la cartita esa porque el oro me sirve harto luego nos compramos el sentinela como como es obvio la segunda vuelta a la base tiene que ser sí o sí con sentinela bueno, la primera en realidad ¡Kalari! siento, vaquero no te había visto tenemos una Kalari que has visto No, 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 no... El equipo que nos tocó en contra tiene los héroes a nivel 14 y 15 Retirada, retirada Bien Bien Lo que acabo de hacer no se hace, pero la verdad es que necesito al loro. Bueno, fallo caleta el escudo. Se comió el escudo en toda la cara. No, 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 no. Ya tiene la invisibilidad. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. La torre de la Tierra no está atacando. El enemigo ha sido destruido. El enemigo ha sido destruido. El enemigo está bajo ataque. Y el enemigo está bajo ataque. Si hubiera tenido la ulti, le caigo con la ulti. No le he pegado. El enemigo está bajo ataque. Necesito la ulti. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa en esa línea, weón? Espérame, espérame. Espérame, espérame. Yeah no, no, no se ha ido, estaba invisible eh, quiero comprarme esta, necesito cuatro abajo mira como corre ese steel torealo, 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 torealo torealo, eso, 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 bien oh, fallé, fallé ¿dónde caíste, maraca? ¿dónde caíste? perra culiá estoy re malo con el escudo, weón voy contigo, perro, soy tu support oh, lo deletió, hermano corre, 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 corre corre, 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 corre el enemigo ha sido salvado el enemigo ha sido salvado y el enemigo ha sido salvado si el enemigo tiene que ayudaros agartner Vale, podría ponerme esa que ya me sale gratis Que tiene que haberme la puesto hace cuatro minutos Y quiero sacarme esta Me voy a poner... No, no, me vas a poner esta Porque esta me sirve para ganar maurito No, no, mejor me saco esta ¿Qué me falta? Ah, la verga Listo No, 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 no No, 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 no ahhh. Lo mato. Vale, me cae defendiendo aquí. Y ahora me voy a dar. Cinco puntacos aquí. Voy a la línea derecha, voy a la línea derecha O sea, perdón Línea media ¡Súbalo, súbalo! ¡Ah, no alcanzé a pegarle el escudo! ¿Por qué esa maldad? ¡Gruz, hijo de la perra! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! No falta vida, weón, no falta vida ¡Ay, no! Verga, voy a dejar morir a mi amigo No, weón, mira la bélica Mortal del santo que le pusieron a Steel, weón ¿Qué querís que te diga? Mark of the Fangut Ah, no, murió Stoppable ¿C冒? ¿Estoy malo o no? ¿Pero? ¿Pero? ¡No! ¡Gonchumari! ¡Gore, gore, gore, gore! ¡Gonchumari! ¡No fue nada, güeyón! ¡Oh, shit! ¡Nega la verdad! ¡Gonchum! ¡T земlo! ¡Gonchum! 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 No tengo maná maná, weón. Me confundí con la canción. Vale. Mata a Raptor. Voy para allá. Espera, espera, deja tanquearlo yo, deja tanquearlo yo, deja tanquearlo yo. Ahí. Vale, voy a sacarme esta y me voy a poner... No, porque con Chilomare todavía no me alcanza la wea. ¡No, cancela, cancela! ¿Qué me pide? Tres abajo. Vale. Pero voy a ver si hay un orbe porque necesito un poquito de maná. Vamos a usar un agua de la jungla, no. Jajajajajaja. Tengo que haber quedado con el culo más picado que la sucia ¿Viene ahí? ¿Pero me puede haber puesto otra carta? No, puras cartas de mierda Me faltan tres puntos abajo ¿Ah? ¿Se rindieron? ¡Bien! Otro más para la serie provocando su render Que hace tiempo que no se vio en video esa serie Bien, la partida salió de puta madre Como dirían por ahí Salimos... ¿Dónde está la...? 3-0-8 Y la verdad es que no moremos ni una vez Está bien Steelman es un personaje que me gusta harto Y este skin valía la inversión de 500 moneditas que le hice Este video se va a quedar subiendo ahora Va a ser para la serie provocando su render Ya saben que esa es la única serie que tengo para el canal Creo que hay cuatro provocando su render desde que empezó Paragon hasta ahora Que son cuatro Sí, son cuatro Voy a ver La verdad es que no sé si les pido... No, porque no... Grux OP Weón, obviamente Grux está... Grux está OP Oh my god Se deleiteó a un... A un... A un... A un Wukong parece que se lo hizo... Pero bolsa Damn Ya, vale Las felicitaciones correspondientes a todos Jugaron como pros Y ustedes... Estratega No, la verdad es que jugaron bien Pero... La verdad es que... Mira El nivel que tenían Steel estaba a nivel 14 Calari estaba a nivel 12 O sea que... Juegan por jugar El personaje no rindió demasiado Vieron que Calari Me lo pitié como quise O sea, me lo pitié con la ulti al final Pero bueno La vamos a dejar ahí Bien Espero que les haya gustado el video Vamos a hacer una cosa Mazos Steel Editar Este es el mazo de Steel Para que lo vayan viendo Vale Encendedor de lámparas Cantos Cánticos de Chaman Exoesqueleto Lacayo Blindado Maestro de la Moneda Líder de la Manada Tótem de Crecimiento Este es importante Tratar de ponérselo Al minuto 10 Ya O cuando Junten Las 8 gemas verdes Se lo ponen Esta es... Mira, las cartas principales Son esta Esta y esta O sea, son Plegaria de los Males De los Mayen Malen Que no se pronunciará Canción de Centinera Y Dominio de Quietud Esas son las que yo Las 3 que suelo usar Porque me dan Un poco de poder Esta la pongo Más que nada Por... En el momento que nos tiren Toda la ulti de una Las para Vale En que estoy pensando Cambiarla Pero este es el mazo Que actualmente Tengo con Con Groove Ah, perdón Con Steel Bien Eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Ya saben Compartan Comenten Suscríbanse Yo soy Doctan Y le pido disculpas A los suscriptores Que me han invitado a jugar Y no he podido jugar Porque mi internet Vale callampa Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!